Bueno, es un juego que comienza quedándose el 1, da igual como se decide el que se le queda, por ejemplo, el último que se siente, bueno, se le queda, ¿vale? Y a continuación hay que ir realizando una serie de saltos, por una rica, al lado del que se le queda, y el que falle al realizar el salto, pues cambia, pasa quedarse, ¿no? A continuación hay que realizar 10 saltos, y cada salto tiene una característica, lo voy a ir explicando, ¿vale? El 1, a la 1, mi 1, pues se coloca aquí el 1, ahí, a la rica, no, no, no hace parte del modo de la revista, ahí, vente la cabeza, ahí, a la 1, mi 1, fácil, a la 2, a la 2, piscicó, y en el aire se le da una patailla en el culo. Apóyate aquí las manos, agacha la cabeza, agacha la cabeza, se le da una patailla, a la 3, 3 saltitos al revés, en este es el más difícil, yo creo, porque en el aire que gira 180 grados, y repetir el salto 3 veces. 4, burro alto, aquí se coloca de pie, con la cabeza agachada, 5, de la inco, igual, 6, la manota del rey, igual, se coloca la cabeza, y en el aire, una manota en el culo. 7, planto mi carapuchete, se coge una prenda, un objeto, lo que sea, y al saltar hay que depositarlo en su espalda, van saltando todo, lo van depositando, y el que tira alguna, vas a quedársela, ahí es muy importante que las dos muevas. 8, recojo mis cosas, cada uno la suya, y el que tira alguna, se la queda. Y 9, coge la bota y debe, te subas, y agarra. Vale, ese es el 9. Y 10, repito otra vez. Yo mismo. Vale, exacto. Bueno, pues ese es el juego. Gracias.